Hay que tomar Y que tienes si la vida quiero disfrutar El permiso a nadie le pido si quiero gastar Porque duro me la tengo que rifar Yo no ando al cien, al millón y pasadito todo marcha bien Unos botes con amigos pa' quitar estrés Nos cortamos mal y nos cuidamos bien Disfrutándonos miran, viviendo sin medida Ya nunca andamos tristes, traemos varias morritas Y si llega la envidia, aquí no es bienvenida Y si quieren problemas, traigo la que me cuida Los que en mí nunca creyeron, hoy no vengan que me estiman Y al que me extendió la mano le agradezco día a día Yo no ando al cien, al millón y pasadito todo marcha bien Marcha bien, unos botes con amigos pa' quitar estrés Nos cortamos mal y nos cuidamos bien Disfrutándonos miran, viviendo sin medida Ya nunca andamos tristes, traemos varias morritas Y si llega la envidia, aquí no es bienvenida Y si quieren problemas, traigo la que me cuida Los que en mí nunca creyeron, hoy no vengan que me estiman Y al que me extendió la mano le agradezco día a día Y al que me extendió la mano le agradezco día a día